así es amigos pues resulta que ya abrí mi negocio ya inauguré días atrás esta parte que acaban de ver la entrada fue el día de la inauguración y sobre esto les voy a platicar rápidamente antes de dejarlos con el vídeo que preparé para ustedes pues que la verdad es que no puede tener un vídeo como tal de inauguración como a mí me hubiera gustado pues ya estaba todo preparado termine con el local el día jueves 25 de marzo para poder abrir ya el día 26 hacer la inauguración como tal y pues empezar a trabajar todo fue bien hasta allí pero me comió el tiempo así es que el día viernes 26 que inauguré estaba previsto para las 5 de la tarde que a la hora que levanté la cortina ya estaban todos aquí pues ya querían comer así es que abrí la cortina unos aplausos ya lo verán en el vídeo rápidamente en cuanto a esto de inauguración pues no me fue posible hacerlo realmente como me hubiera gustado con muchísima gente lógicamente por la este tema de la pandemia ya que no puedo tener tantos clientes aquí adentro del local así es que lo programé para las 5 de la tarde pero solo para que viniera mi gente cercana o la gente de mis conocidos que quisieran llegar ya el día de inauguración pues estuvieron viniendo en diferentes horarios otras personas de aquí que sabían que hoy abríamos me hubiera gustado tener a toda la gente a la misma hora pero por la pandemia no podía tenerlos así es que pues la familia pues está a las 5 y pues a las 5 solamente hay un pequeño vídeo con ellos y algunos vídeos que tomé muy rápidos de algunas otras personas que estuvieron aquí ese día pero no fue como un vídeo completo platicando con la gente mostrándoles lo que estaban comiendo cómo se le estaban pasando no me fue posible mi horario es hasta las 11 de la noche y ese día me fui de aquí a las 3 y media de la mañana atendimos a los clientes unos vecinos aquí en esta mesa todavía que se fueron a las 3 entonces ya me quedó media hora para terminar de recoger lo poco que quedaba que faltaba pues ya cierra y vámonos porque es muy tarde el día sábado quise hacer otro vídeo pero me fue imposible a las 5 en punto que estaba viendo la cortina ya tenía gente afuera esperando y pues abrí la cortina lo recibí y empezamos a trabajar el día domingo fue lo mismo la siguiente semana se me fue complicando todo entonces pues no hubo tal un vídeo grande de fiesta de inauguración sino unos segundos por ahí de algún par de vídeos y algunas fotografías que es lo que les voy a mostrar junto con algo que les tengo preparado del proceso de que hice para poder abrir este lugar pues espero que les guste este vídeo es con todo cariño con mi mayor emoción porque ya estoy trabajando en el negocio me ha ido muy bien gracias a los que me han apoyado a las personas que han venido a consumir y que les han gustado mis alimentos también muchas gracias he recibido muchas felicitaciones de algunos clientes que no son conocidos que no son familiares que han venido han degustado y pues sí la verdad es que presumo de esto porque si me ha felicitado les ha gustado lo que he preparado lo que han comido que son además cosas diferentes que no aparecen en todos los lugares de aquí pues bueno los quiero dejar con este pequeño vídeo espero les guste y pues gracias por todo ya inauguramos ojalá me visiten por aquí pronto cuídense mucho y nos vemos al final del vídeo suscribanse a mi canal denle like si les gusta algún comentario también gracias por todo y pues ya estamos trabajando adelante con el vídeo bye y hace unos meses decidí poner un negocio de comida de hamburguesas en este caso y otros antojitos más decidí rentar un pequeño local se ha estado arreglando por algunos días así es que vamos a ponernos en camino les parece pues ya estamos aquí amigos llegamos de un salto así de rápido y hoy vamos a limpiar la cortina voy a tomar unas medidas porque en esta pared voy a colocar unas repisas esta es la plancha que vamos a usar para poder cocinar este refrigerador también lo acabo de comprar apenas hace unos días pues todavía está ocupado otra de varias cosas falta pintar hay que arreglar esta parte retirar bolsas tengo que modificar pues todo lo que es el cableado poner otro tipo de lámparas pues para que quede mejor más a lo que necesito a lo que quiero y pues dar un servicio chido así es que pues vamos a darle pues otra vez hay un tiradero hay un montón de cosas ya traje unas tarimas que vamos a usar para una barra el día de ayer estuve aquí en el local reparando esta parte de la luz ya que todas las bajadas las mangueras estaban tapadas ya nada es que terminen aquí de pintar vengo a hacer los ajustes falta vamos a cambiar todo este cablerillo para poder ajustarlo a sus apagadores donde deben de ir y así es como terminamos la instalación de las luces de toda esta área y terminamos por esta parte para continuar ya con las tarimas así es que vamos amigos qué tal amigos otro día más y yo con look pelón que tanto lo extrañaba porque ya estoy más fresco pero bueno hoy está despejado ya local por fin de cosas ya solamente me queda lo que es la madera para trabajar la barra y es lo que vamos a hacer hoy qué tal 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 Amigos estamos inaugurando ya tenemos aquí millones de gentes esperando otra otra venga a ver si ya la buena la buena pero patea lo bien 3 bravo no nada más uno muy bien big mucha suerte en tu nuevo proyecto en este negocio Dios te bendiga ellos te bendiga ellos te bendiga y te bendiga muy bien big mucha suerte en tu nuevo proyecto en este negocio Dios te bendiga 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 tu Dios te bendiga y y y y y y y y y Gracias por ver el video.